Hola familias suscriptores del canal de Burio Chispú, saludos y bendiciones para cada uno, aquí les salió a Eduardo y también pues acá ya tenemos a Mamajeno, el día de hoy pues venimos nuevamente acá con la comunidad de los vecinos, verdad, que estaban solicitando energía eléctrica y bendito Dios pues ya se está haciendo realidad este gran sueño, así que va Mamajeno, bienvenida y nuevamente pues es un gusto y un placer seguir trabajando con ustedes, verdad, y de una vez les invito a que se suscriban al canal de Mamajeno para poder apoyar diferentes casos también, verdad. La familia y hoy nos encontramos acá en la asociación de vecinos que están solicitando la energía eléctrica y estamos viendo que ya están colocando los postes, va Mamajeno. Así es Eduardo, buenas tardes y andamos conociendo aquí lo que es como una lotificación se podría decir, pero es la comunidad entera de las cruces, verdad, pero aquí es un sector donde ellos están sufriendo sin luz y es lo que Eduardo me dijo que vinieramos a apoyar, para pedir ayudas de granito en granito poder llegar a la cantidad de dinero, verdad, entonces ahorita principalmente que parece que les quedó mal el alcalde según estaba diciendo doña Luisa y no les dio los quince mil, sino que solamente diez mil, así es, así es, así es, así es. Y entonces eso es lo que, lo que enoja pues, verdad, porque ofrecen una cosa y no cumplen, pero tenemos que salir avantes primeramente Dios, porque pobrecita la gente, verdad, miren a mi muchachita linda, así como él. Hay muchos niños que necesitan de tener luz para ver tele, para jugar ya tardecito, verdad. No, aquí hay bastante niños, Mamajeno, bastante que ellos ni siquiera han visto la energía eléctrica o un foco o una luz, también lo han visto en la calle, pues, verdad, pero en sus casas o aquí en esta comunidad, no, verdad. No, pues, y ha de ser horrible, puedes estar pasando por esa situación, verdad, entonces, acompáñennos, vamos a conocer la comunidad, allá al fondo está doña Luisa, que ella nos anda enseñando el recorrido. De todos los vecinos que viven acá, ajá, vean familia, pues, aquí hay casa, se pueden dar cuenta ustedes, también acá se pueden dar cuenta que también hay otra casa, es una comunidad, pues, que lamentablemente ya llevaban treinta y dos años, pues, sin energía eléctrica. Buenas tardes, mamita, ella siempre nos reciben con un qué tal, mamajeno, y ella son muy lindas, entonces, también a Eduardo le hacen mucho, mucha alegría, verdad, verlo, y aquí, porque ellos saben de que nosotros andamos ayudando a los que necesitan de nosotros. Así es, mamajeno, mire que hay otro grupito de niños, mire, mamajeno. Están lindos. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, aquí estamos viendo, mamajeno, que ahí está el otro poste, mire, ya, acá, adentro de la comunidad, verdad. Exacto, muy bonito está doña Luisa. Es el último. Este es el último. Ah, este es el último. Sí, este es el último. Ajá. Para que va a dividir para acá y para acá con él. Ah, sí. Estas son las últimas casas, entonces. Estas son las últimas casas. Ah. Hay unas casas, ya ves, normal, y es que es lo que va a dividir. Y llega luz para este, para el otro, para cuatro casas. Usted es madre de gente. Y allá al fondo es un portrero. Buenas tardes, mamita. Aquí son los coyotes, los canes. Por eso queremos luz, porque aquí vienen los coyotes. De veras, aquí vienen los coyotes. De veras. Vamos a ver, ¿dónde salen los coyotes? Aquí son los coyotes, miren, mamajeno. Ah, bueno. Sí, porque lo que pasa es que no hay... Entonces, una de esta doña, a ver, como yo no quiero decirle que... No puedo hacer por nada. No se le puedo poner luz, mamá. Ella no quiere decirle que quisiera no darle, pero lamentablemente, ella no tiene recursos. No tiene recursos para ella, no puede solucir. No tiene pistos para su instalación. No tiene recursos para hacer su postecito. Solo ella se quedó aquí, abandonada sin luz. Porque todos van a poner luz y llega la pobre señora, ella no tiene cómo. No tiene cómo. No tiene cómo. Ajá. Son muy pobres. Gente pobre no puede, no puede, ¿verdad? Nos dijeron que no, no puede ir. Ajá. Ah, bueno, pobrecita. Siempre se ve la forma en que viven, ¿verdad? Con escasos recursos. Un reencuentro, ¿eh? Un reencuentro. Sí, hace años que yo trabajé aquí en el puesto de salud. Ah, sí, también, Juanita. Sí, la hace en Juanita. Sí, ella también, es cierto. Es cierto, mamita linda. Mucho gusto de verla, ¿eh? Gracias, mamita. Vaya, mamita, con permiso. Uy, chiquita, sos canal, ¿eh? ¿Y a los coyotes vienen para acá? Ah. Vienen, mamita, en la hora de la noche. ¿Cómo voy a mirar? ¿Deberas? Sí. Vamos a grabar para que hoy estén gritadas de los coyotes. ¿Ven? Sí, vienen. Es que ellos parecen perros, ¿verdad? Sí, pero es como en gente. Ah, sí. ¿Cómo vieron a una señora que el día en el cañal? Ay, no me diga. De veras. Sí, esto es como en la gente que no tiene sanitario. Pues sí, que se puede poner. Es que nosotros decimos, ¿verdad? Que lo lamentamos ya ahorita, pues, Dios es primer, ¿verdad? Ya con la luz uno puede tener un motorcito para hacer algún su estación. Ponernos en otra plaza, hay pequeños, ¿verdad? Y Dios es primer, que Dios nos ayude. Y nos ayude a ponerse en el cañal y 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 a ponerse en el cañal. Mañana duermo, mañana hicimos nuestra boca. Y lo van a tener mañana, mañana viene a poner transformador. Ay, qué alegría. Ya, pero también nos botamos, sí, y si ustedes, que nos botamos con la pena, pues, Dios es primero, ¿verdad? Primeramente, sí, Dios es primero, que Diosito Olim va a tocar corazones, ¿verdad? Sí, va a abrir puertas de bendición, porque eso es lo que nosotros queremos, pues, ¿verdad? Porque la verdad, nosotros no podemos ir a robar para pagar eso, ¿verdad? Sí, nos tenemos que tocar puertas. Esperen Dios, ¿verdad? Así es, doña. Que todo nos va bien, sí. El Diosito lindo va a proveer eso. Primeramente, Dios, porque Dios es bello. Y miren a todos mis niños que se juntaron en un rato. Pues sí, sí, pensarían que piñatas traemos para la vida. Pensarían que piñatas traemos, por eso vinieron todos los guiritos. Yo me imagino que ya a las, sí, pero ya me imagino, me imagino que ya de las seis y media a siete, cuando se oscurecen, pues, todos los niños se van de una vez a... Para sus casitas. ¿Para que sí? Ajá. Sí, pues, muchachito. Ajá. Ahí vienen los niños, ¿verdad? Bueno, pues, ahí, familia de suscriptores, estamos viendo que acá está el último poste que ustedes pueden observar. Ya mañana van a instalar el otro que está ya en la entrada. Y, pues, ya mañana vienen a poner los transformadores. Y, pues, se les está cumpliendo el sueño a los vecinos de tener energía eléctrica, pero, lamentablemente, aún falta una cantidad para completar, ¿verdad? Esperando el mundo que se llegue a la realidad de este proyecto, ¿verdad? Es cierto, muchísimas gracias, le agradecemos mucho, va. Sí, pues, sí, pues. No tengan fe. Sí, así es. Ahí estamos nosotros apoyando. Sí, pues, está bueno. Ajá. Y pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que Dios toque corazones y puertas de bendición para que ese proyecto se termine de... Sí, así está bueno. Yo le agradecemos mucho, va. Sí, pues. Ajá. ¿Cómo se llama usted? Pues, la verdad que yo me llamo Enrique Morales Coroy. Ah, bueno, usted es esposo de él. Sí, sí, pues. Ah, bueno, mucho gusto venir. Ajá. Sí, pues. Sí, pues, él es esposo de una de las señoras que estuvieron ahí en la reunión. Sí, ella es doña... ¿Cómo se llama Vicenta? Doña Vicenta. Entonces, mucho gusto de venirlos a ver. Sí, gracias a Dios mucho. Y vamos a seguir adelante. Primeramente Dios se va a juntar ese dinero, ¿verdad? Sí, pues. Bueno, ahí nos vemos. Feliz tarde. Gracias. Y doña Huichas se quedó. Ahí viene, ahí viene. Pues, como le decíamos, familias suscriptores, pues, les estamos mostrando en este momento, pues, todo... Dios te cuida mucho. Toda la familia, pues, que viven acá, ¿verdad? Para que ustedes se ven a dar cuenta, la comunidad y todos los vecinos que viven por acá, ¿verdad? Entonces, después de 32 años, pues, van a tener la oportunidad de tener energía eléctrica, ¿va, mamá Geno? Así es. Algo también, mamá Geno, que queremos aclarar es de que cuando juntaron el dinero, faltó un restante de 31 mil. Los suscriptores estaban haciendo unas sumas y ya nos decían que solo nos faltaban 21 mil, dice. De plano, ellos sumaron los 45, ya incluido con el alcalde, y más 15 que ellos pensaron que iba a dar más él. Entonces, por eso, hace un restante de 21 mil que hace falta, pero no es así. No es así. Fíjense, mis amores hermosos, de que el conteo que hicimos del dinero era incluyendo los 15 mil del alcalde, ¿verdad? Y con lo que los vecinos de acá, con su esfuerzo tan grande, juntaron ellos mil quexales, que me lo fueron dando y lo fueron anotando, ¿verdad? Correcto. Entonces, llegamos a la cantidad de 34 mil, pero como el precio de total es de 65 mil, nos faltan 31 mil, pero ahora que el alcalde quedó mal con ellos, entonces nos faltarían 5 más, 5 mil más, serían 36 mil. Así es. Así es. Y una licuadora, cualquier cosita eléctrica, ¿verdad? Mamá Gena, disculpe que la interrumpa, fíjense que vi un comentario que a mí me motivó y me hace pues muy feliz, que decían, somos 83 mil suscriptores y que den un dólar, dice. Con un dólar que dieran cada quince. Se junta, ajá, así dicen ellos, ¿verdad? Ajá, bendición. Ajá, y es un comentario pues que sí, muy bueno, ¿verdad? Que cada suscriptor done un dólar, pues se hace posible este gran proyecto, ¿verdad? Se hace posible primeramente Dios y yo sé que Dios es bello y va a tocar corazones, ¿no? Pues así de lindos, que son grandotes los corazones. Así es, madre. De mucha bendición, ¿verdad? De mucho, eh, que ya no tiene bueno ni palabras para decirle a mi gente linda que les brota la, la, la bondad de esos corazones tan lindos, ¿verdad? Entonces, esperamos en Dios de que todo esto sea una realidad. Correcto. Porque ya se está viendo pues los postes y que mañana vienen a poner el, el, ¿cómo se llama? El transformador. El transformador. Y el alcalde solo nos ayudó diez mil. Ajá, ¿ya vieron? Ya se los dije yo, pero es mejor que lo digan por boca de doña. Y la verdad es que el señor alcalde, ¿verdad? Una vez que tuvo sesión aquí con nosotros, pues él se le ofreció, prometió diez mil mensuales. Y eso nos dijo a nosotros, dijo yo, como hombre y alcalde que soy, dijo yo les voy a cumplir diez mil, les prometí. Y nosotros dijimos que eran quince mil, ¿por qué? Por la doña Verónica, ¿verdad? Y pero como ella dijo que ella, supuestamente que ella no, ella hizo los, los trámites más que todo, los proyectos, entonces ella no los dio los cinco mil. Entonces, ¿qué le dijo a la muchacha que ella? Todavía le dijo, el alcalde le preguntó si quién lo había prometido, yo, dijo ella. Pero entonces le dijimos, yo no sé si usted de su bolsa va a sacar la Verónica o de su bolsa de ella, yo no sé. Pero la Zundi que ella dejó prometida que quince mil, pero como no va, no, que él dijo, miren, yo como hombre que soy yo, diez mil prometida en la sesión, dije, y diez mil les voy a dar. Yo no lo voy a hacer para atrás. Ahora ella, que mire qué hace, se los va a dar los cinco mil, no sé de dónde lo va a sacar. Esa es la única de las palabras que él nos dio. Ay, él nos entregó pues el dinero y ya se lo hizo. Era ella. Ah, sí, pero ella dijo, ¿qué? O sea, que entonces el alcalde no quedó mal, sino que sí quedó bien. Fue la persona que dijo que iba a dar los otros cinco mil que decía no cumplió entonces, ¿verdad? Sí, ya no cumplió, pero es alguien que trabaja ahí mismo. Ahí mismo, ajá. Ella misma y trabaja. Pero entonces reitero esto, ¿verdad? Porque no fue el señor alcalde el que quedó mal, sino que fue otra persona de ahí, de la Muni, ¿verdad? Ah, es concejal. Ah, bueno, entonces ahí estamos. Pues ya es diferente. Ya es diferente. Entonces, esperamos en Dios, ¿verdad? De que con el esfuerzo de todos que podamos salir adelante. Así es. Primeramente Dios y que así sea por todos estos niños y señores que viven acá, ¿verdad? Entonces, mucho gusto de haber estado con ustedes. Yo doy por finalizado este video y rogando a Dios, ¿verdad? De que Diosito lindo toque corazones y puertas de bendición para que esto se realice. Que sea un hecho, ¿verdad? Ya todo, ya se está poniendo los postes. Entonces, sería grave. Sería malísimo que no se les pusiera la luz a ellos. Perfecto. Entonces, les invito a que sigan viendo los videos de los Guidos Chispudos. Que le den click a la campanita y no se les olvide el número de teléfono. Para poder seguir ayudando a nuestra gente que más nos necesita. Que es el 4159-2705. Así también los invito a que se suscriban a mi canal de Mamá Geno. Y el número de teléfono es el 4602-4395. Hasta una próxima, mis amores hermosos. Adiós todos. Adiós. Ya es mi madre linda. Bueno familia, pues entonces en este momento ya nos estamos despidiendo de otro video más. Vamos a seguir recorriendo ya lo último. Pues para que ustedes se den cuenta todos los vecinos que viven por acá. Pues ahí estamos viendo un pavo, un pavo, un chompife que ya está listo para el 24 de diciembre. Ya para los tamalitos. Bueno, pues acá se pueden dar cuenta que acá están todos los vecinos, ¿verdad? Que no son poquitos, sino que son varios. Y acá en este momento. Vaya aquí. Miren mis amores hermosos. Miren ese arbolito tan lindo. Pero le hacen falta las lucitas. Tan precioso. O sea que los niños se lo gozan solamente de día. Sí, pues así sería mamá Geno, ajá. Sí, pues ahí faltarían las lucecitas, ¿verdad? Sí, acérquese más para que vean de que no tienen lucitas porque no hay energía, ¿verdad? Y vean ustedes pues la creatividad. También mamá Geno la creatividad de que son unos bloques que nada más los han pintado, ¿verdad? Así es. Es como pasan ellos sus Navidad, ¿verdad? Así es. Y vieron mis amores bellos de que cuando mis hijos estaban pequeños, nos íbamos a los cafetales, buscábamos una ramita de café, la adornábamos muy bonito, le pintábamos de blanco con cal, todo lo que es de abajo de la rama. Y de ahí le poníamos monedas de chicles y les poníamos algodones. Eso cuando estaban las monedas de chicles, ahorita ya no existen eso. Ya no. Les poníamos algodón y monedas y se miraba muy bonito el arbolito y así eran felices mis hijos, ¿verdad? Perfecto. Y ellos se acuerdan de todo eso y entonces a mí me gustó mucho ver este arbolito porque ellos lo tienen bien adornado, aunque no tengan luz. Aunque no tengan luz. Entonces al tener luz va a ser mil veces mejor, ¿verdad? Entonces eso es todo por hoy. Hasta una próxima. Adiós. Bueno familia, entonces hoy sí ya estamos llegando en la parte final del video. Pues aquí les venimos a mostrar los vecinos, ¿verdad? Todos los que viven por acá. Nosotros estábamos en la parte de arriba, donde está el camino o donde está lo que es la carretera, ¿verdad? Que es donde los vecinos van. Y entonces todo esto hay que recorrer para poder tener energía eléctrica, ¿verdad? Entonces ahorita en este momento les vamos a mostrar los postes ya con el cable que ya les están colocando. Así que acompáñenos y bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por estar apoyando el canal de Güiro Chispúos y por estar apoyando los diferentes casos. Nos vemos hasta la próxima. Bueno mamá Geno, fue un gusto. Un placer platicar con usted. Adiós, Eduardo. Nos vemos en el siguiente video. Con mucho gusto, Eduardo. Adiós. Bueno, suscriptores, dice Doña Luisa que si le podemos donar un par de zapatos o chancletas, dice. Son bravas suscriptores. Pues Doña Luisa le gusta molestar y aquí estamos molestando con ella. ¿Verdad, Doña Luisa, que usted no se molesta? ¿Por qué no? Al contrario, a usted le gusta apoyar a su gente, ¿verdad que sí? Ah, exacto. Así es, ¿verdad? Que viva Doña Luisa. Eso, que viva Doña Luisa ahí. Que está luchando por su... Gracias a gallas de su... Porque tan siquiera eso que quede recuerda algún día que ya me muero. Van a decir la gente, Dios, la señora nos apoyó en tal forma, en este y en este, ¿verdad? Sí, correcto. Que se quede recuerda. Sí. Bueno familia, pues aquí está el otro poste. Ahí se pueden dar cuenta. Ahí está el otro poste. Y ahí pues ya los están cementando y se pueden dar cuenta. Y acá estamos viendo que está el otro poste también. Está el otro poste. Bueno familia, pues ahora sí, mamá Geno. Estamos viendo que este es el poste principal donde... Doña Luisa. Ahí va a ir los transformadores. Eso le iba a preguntar yo. Ah, bueno. Pero es más gigantón y más gordito. Bueno, vean ustedes. Pues allá tiene lo que son los alambres. Ahí ya tiene energía. Ya. Ya tiene energía. Ah, bueno. Bueno, ya tienen energía. Lo único que falta es conectar sus... Sus postes y todo, ¿verdad? Sus... ¿Verdad que ya tiene energía? Sus contadores. Pues ahí se pueden dar cuenta. Ustedes están los cables ya en la parte de arriba. Vean ustedes. Allá está conectado en el otro poste. Pues ya es una alegría. Ya es un hecho este hermoso proyecto. Y esperamos contar familias suscriptoras con... Aunque sea pues cinco dólares que puedan apoyar en este hermoso proyecto. Y poder hacer realidad el sueño de muchos niños y de toda la comunidad que vivan por acá. Así que nos despedimos con este hermoso paisaje que Dios siempre nos regala. Así que nos vemos en el siguiente video. Éxitos y bendiciones. Nos vemos. Hasta la próxima. Muchachito lindo David. Les está dando una bolsita de golosina a cada niño. Mírenlo ahí cómo está. De la espalda navidad, queremos regalos. O sea que todos los perellos son de buen corazón. Ahí nos están todos. Ahí nos están todos. Los demás entonces. Sí, ahí faltan los niñitas. Vengan patoguitos. Bueno, pues David nos está acompañando el día de hoy acá con mamá Geno. Y pues ahí se pueden dar cuenta que se hizo amigo de los niños cuando estábamos en la parte de abajo. Y pues ahí las está invitando una golosina, ¿verdad? Entonces los niños están contentos, están felices. Vienen más llorando, viene el otro. Que no llore, que no llore, que no llore, que no llore ahí. Está chiviado, tiene miedo. Bueno, pues ahí, comprando más golosinas, ¿verdad? Sí. Repartiendo a los niños. École. No vinieron los demás. No vinieron los demás. No vinieron los demás. ¿No vinieron todos? Ahora a ustedes les va a tocar todos Ah si cierto porque ahí puede estar deseando cierto Si Venga mamá Bueno familia entonces ahora si nos estamos despidiendo con estas imágenes Pues de que David está repartiendo recitos a los niños Pues ahí están un grupito de niños Y ellos pues ya que de buen corazón invitó las golosinas Así que nos vemos hasta la próxima y que Dios me los bendiga